Mi primera noche. Creía estar más preparado ayer, pero a medida que las horas pasaban, el cuerpo de a poco comienza a temblar. Nosotros no sentimos frío. Nuestros cuerpos son aptos para resistir esa adversidad. Sin embargo, sentía dentro mío una sensación gélida que me paralizaba. Algo no anda bien. Ya son las 12 am y aún no hay actividad. No No Gracias por ver el video